Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010. Y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la Casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa, se me pagó un monto total de 88 millones 631 mil pesos masiva. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de cinco años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. En mi declaración fiscal del 2010, año en el que celebré el convenio de terminación con Televisa, declaré ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131 millones 690 mil pesos y pagué por impuestos en ese año la cantidad de 39 millones 278 mil pesos. Reitero que más allá de este contrato, trabajé 25 años en el medio artístico como actriz, conductora y además realicé diferentes campañas de publicidad, por los cuales he recibido los pagos producto de mi trabajo. Para continuar forjando un patrimonio para mis hijas, en el 2009 inicié la búsqueda de un terreno para construir una casa. Efectivamente, conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa, como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica, le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa, celebraríamos un contrato de compra-venta. La inmobiliaria consiguió y adquirió en noviembre del 2009 el terreno de Sierra Gorda número 150, que está junto a mi casa de Palmas. Se inició la construcción de la casa en el mes de julio del 2010. Tiempo después, la inmobiliaria me comentó que el terreno de junto estaba en venta y se acordó que se compraría para integrarlo a la casa que estaba en construcción. Una vez concluida la casa, el 12 de enero del 2012, firmé con la inmobiliaria una compra-venta con reserva de dominio respecto a los inmuebles fusionados con número 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, así como en relación con las construcciones en ellas edificadas. En esa fecha, se me dio formalmente la posesión. El total del precio de la compra-venta fue de 54 millones de pesos a un plazo de ocho años, con un interés del 9%. Al día de hoy, he pagado un total de 14.343.555 pesos, monto que equivale casi a un 30% del total del precio pactado. La casa y las construcciones siguen siendo propiedad de la inmobiliaria hasta que yo haga el pago total del precio pactado y de todos sus intereses. Por último, y para evitar cualquier especulación, hago público que además soy propietaria desde el 2005 de un departamento en Miami, ciudad en la que viví durante un año con mis hijas, así como un departamento en la herradura que adquirí para mi mamá en el 2007. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias, gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. Con la misma apertura con la que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Junto a esta explicación que les he dado, en este momento yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como lo dije antes, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia. Buenas noches. Buenas noches.